¡Oh, hey! ¡Hola! Si no estás Fuka, me cago, menos mal. ¿Llegaste bien a casa? Tienes mala pinta, estás bien. No debería... ¿Qué tal si dejamos el tema? Vale. Bueno, vamos a hablar, ¿qué demonios? He oído, he encontrado información interesante online el otro día. Aparentemente, hubo una explosión sin explicar en nuestra escuela hace 10 años. A la vez... en esa misma época un gran número de estudiantes se negó a ir a la escuela. Las noticias... Los reportajes de noticias dicen que los incidentes están de alguna forma relacionados. ¿No es fascinante? ¿No es preocupante? Bueno, da igual. Voy a cagar otra vez solo por si acaso. Nunca se sabe. Y... Bueno. Y vamos a... Al karaoke. Supongo que me siento mal. Debería acostarme hoy. ¿Puedo ir al karaoke y luego acostarme temprano? Técnicamente cuesta como acostarse temprano. O sea que ¿por qué no? Vamos al karaoke un rato. Aunque... Sí, no quiero gastar mucha más pasta. Por ahora iré al karaoke. Y el día 27 tengo que ir importante a esto. A la otra movida. ¿Puedo vender alguna cosa? Creo que no. Vamos... Vamos aquí. Quiero subirme el coraje. Cantas por las señoras. Coraje, guay. Pero todavía no es suficiente. Y... Y... Y no puedo estudiar. Tengo que acostarme temprano. Por Dios. Tengo que dormir. Oh Dios. Tú. Hola soy el bebé. Tienes un minuto. No para ti. Digo... Seguro que llamará el otro tonto. Seguro que nada más que después de la escena que hemos tenido en clase hoy va a llamarme aún así. El tío este. Vamos a acabar mal con el del club de arte. Dormir. Dormir temprano que se me pase la enfermedad. O cansancio. Como he cogido tres misiones no puedo coger más. No me sirve de nada estar cansado ni enfermo ahora mismo para ir a la enfermería. O sea que mejor que no lo hago. Ya no estás cansado porque has descansado. Impresionante. El 27 tienes que hablar con Fuka. ¿Por qué tiene Fuka una estrella de Navidad? No. No, 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 no. Aléjate de mí. Oh, qué coincidencia. No llevo espiándote media hora ni nada por el estilo. Vas a venir al club de arte y ya veremos. O si no tienes nada mejor que hacer deberías venir. Será divertido. Define divertido. Ven, intentemos... Bueno, intentemos pasar por el resto de clases. Que supera el resto de clases. Que se pase la mañana pronto. Básicamente lo que quiero decir pero no me encuentro las palabras. Y... No, no, tú otra vez. Por favor, sentaros para que podamos empezar la lección de hoy. Hada, hádalo, hádadía. La señora Terabucha se suponía que tenía que daros clase hoy. Pero usted tiene una emergencia y yo seré vuestro instructor en su lugar. Tenemos un profesor cada día. Esto no funciona así. ¿Funciona así en Japón? Una clase gigante de 6 horas o 8 horas cada puñetero día de lo mismo. Hoy aprenderemos de la magia natural. No te ha puesto ninguna guía de lo que tienes que enseñar ni nada. Vas a enseñar tus putas gilipolleces de magia. No es por a lo mejor faltarte al respeto y decir que tu asignatura es una mierda pero... Entonces la magia natural es una mierda y deberías avergonzarte por darla. Es similar al paganismo, lo cual discutimos antes. La magia natural es obviamente suficiente magia. Es... Evidentemente es magia que saca su poder de la naturaleza. La forma más popular de esa magia es el herbalismo. Magias basadas en el calendario también son una forma de magia natural, ya que... Eh... Tienen que ver con las... Estaciones. Algunos seréis familiares con... Ah sí, con lo de los buscadores de agua, ¿cómo se llama esto? Lo que usan el palo. Dosing se llama en inglés, no recuerdo el nombre en español. Pero que utiliza un péndulo o un palo para buscar, para encontrar cosas bajo tierra. Eso también es una forma de magia natural que primero se utilizaba para encontrar fuentes de agua. O sea que no funciona. Eso debería ser suficientes ejemplos, creo. Vayamos a los... Básicos a la mentalidad básica de la magia natural. Pero no tenéis que reconoceros... A vosotros mismos como parte de la naturaleza y aceptar su poder. ¡Ja! En otras palabras, pensar en la existencia humana como un microcosmo de un cosmos vasto. Esa mentalidad está basada en la idea de los cuatro elementos clásicos. Los magos ancestrales pensaban que los diferentes objetos que tenían un elemento común reaccionarían los unos con los otros. Hicieron experimentos tras experimentos intentando probar sus hipótesis sobre la naturaleza. ¿Estáis escuchando? Realmente lo espero. ¡Eh, eh, eh, eh! Os haré un pequeño test para asegurarme. ¿Receberéis? Una maldición si lo... Si lo... Hacéis mal. Si lo... Si falláis. ¡Hada, hada! ¡Loa, hada, día! ¿A quién debería coger? Bueno, pues ya haces porque eres el único que cojo siempre. Aunque como nos saltamos días en los que no nos preguntan nada a nadie, suponemos que esos días nos los saltamos y ya está. ¿Qué forma de magia natural fue utilizada para buscar fuentes de agua? Utilizar un palo como estúpidos. Dowsing. Que no sé cómo se llamaba en español. Un trabajo excelente. Tu... Respuesta es cierta. No... Que no haya noticias es buena noticia. No sé a qué te refieres con eso. Pero de vuelta al sujeto principal. El rezo es una forma de la magia natural. Puedes sentarte ya, sabes. Una característica de los rezos en la magia natural es que muchos de ellos rezan a las diosas de la tierra. Esto se junta con el concepto de la magia natural en una forma de invocar una bendición de la naturaleza. Mientras pasaba el tiempo la magia natural se volvió... En la... Se desarrolló en la... En la... Ciencia natural. Pero es una... Pero en la transición a la ciencia natural se perdió un elemento clave. Inventarse cosas como un mamarracho. Es el problema... Es el problema del tiempo. La magia natural... Prohibió el uso de... De hechizos... Que fueran... Contra el normal flujo del tiempo. ¿De qué coño estás hablando? Sus practicantes creían que la magia no debería desafiar la naturaleza. Y hasta el día... Y hasta el día de hoy... Se preocupó de seguir las leyes de la naturaleza. O las leyes naturales. Ha dado la respuesta correcta... De un sujeto que no tiene ningún sentido, ni pies, ni cabeza. Afortunadamente la pregunta era... De tipo... De tipo test. Pero como nos pregunten algo de desarrollar... Me voy a cagar en su familia cien veces. Voy a inventar una nueva religión que consista nada más que en... Cagarme en el tío este de distintas formas posibles. Tú... Soy más encantador. Fantástico. Podría subir conocimiento esto, pero evidentemente en la clase inventada... El tío este no va a subir conocimiento. Iría en contra de todo lo que creo. La clase ha terminado por hoy. Podemos robar bicicletas. Podemos ir al chandalman. Podemos... Ir a la clase de dobles sentidos. Imagino aquí está efectivamente... No... Podemos ir con cuatro ojos. Podemos ir al váter. Mi opción primera siempre es esa. ¿Te imaginas que no puedas ir... Que no puedas pasar de curso o algo así? Porque de repente... Un mamarracho de estos... Porque de repente tienes buena nota en todas las asignaturas. Menos en... La clase de magia. La puñetera clase de magia donde el mamarracho este se inventa las movidas. Aunque por ahora es historia de la magia. Lo cual es todavía más inútil. Pero... ¿No te lo imaginas el cabreo monumental? Es que no voy a poder ir a... No voy a poder ser nadie en la vida porque el puñetero tonto de la magia me ha suspendido. ¿Te lo puedes creer? Cuatro ojos. Quedamos con cuatro ojos. No me he sentido mejor por ir al váter. Bueno, yo en lo personal sí. Pero no en lo espiritual. Entonces, con cuatro ojos. Cuatro ojos. O pues, Cezanne. ¿Vas de camino a casa? Sí, no veo por qué no. ¿Quieres compañía? Parece que Chigiro quiere ir a casa contigo. Ya que tienes arcángel, bla, 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 bla. ¿Quieres pasar tiempo, por favor? Espero que tengamos aumento de la enlace social. Porque la última vez fue totalmente inútil quedar contigo. No quiero decirte nada. Pero efectivamente, mi última, la última vez que quedé contigo fue totalmente inútil e infructuosa. No es problema mío, es problema tuyo. Oh, sí. Vamos a algún sitio por un rato. ¿Por qué no? Bueno, Chigiro parece feliz, pero por algún motivo no quiere despegarse de la pared. No vaya a ser que se caiga o algo la pared. Los pilares ya hacen esa función. No hace falta que estés apoyada ahí todo el día, ¿eh? Chigiro parece feliz. Parece como que tuviera vértigo. ¿Otra vez aquí? ¿No nos han echado? Creo que no va a aumentar la relación. Sientes que tu relación crece más fuerte mientras pasas tiempo con Chigiro. Tu relación podría volverse más fuerte pronto. Me cago en Chigiro. El viaje este resulta infructuoso con ella. El viaje de Chigiro no lleva a ninguna parte. ¿Dónde has estado? Perdiendo el tiempo, si te soy honesto. Pero no va a volver a ocurrir porque me voy al karaoke. Que os den a todos. O tal vez al... A lo otro. Oye, el 27. El 27 tengo que hacer lo otro. ¿Esta tenía evento desde hace rato? Pues no. No lo tiene. No ahora. No nunca. Voy a ver si... Una cosa importante. ¿Puedo dejarme los cuartos otra vez? No, no, no. Esto no es lo que quiero. Quiero el Jack Frost Doll. Puñetero Ganesa. ¿A quién importa Ganesa? Ni siquiera tengo su persona. Nada. Y es... Bueno, voy aquí. Puedo ir al karaoke todavía. Mañana ya no puedo ir al karaoke. Que será viernes. Pero bueno. Cantas por las lloras. Tu coraje ha incrementado. Pero evidentemente no es suficiente. Lo subimos hace poco. ¿Qué harás? No me ha llamado nadie en serio. Estudiar. Decides estudiar. Y a ser posible no me cansaré otra vez. Tu nivel académico ha incrementado y bien. Normal. Como siempre. No ha subido de verdad, pero ha subido un poco. No ha subido de rango, pero sí de nivel. Y nada importante. El sábado. El sábado tengo que hacer la movida. De conseguir una estrella de navidad. Nadie sabe por qué. Las claves han terminado por hoy. Gimnasia. Bicis. Gabacho. Bater. ¿Y qué hace Fuka ahí? Voy a hablar con ella. Anda, pero el otro día no ha estado. No sé por qué. Estos últimos días no ha estado. Qué raro. Pero tampoco puedo empezar la relación con ella todavía. O sea que... Tu cuerpo está normalito. Tú, Fuka. Buenas. Oh, pues, Skun. Vas de camino a casa. Sí, vienes. Lo siguiente es algo que tengo que hacer. Estoy aprendiendo a cocinar. Y te pienso decir la misma frase que la primera vez. Muchísimas veces. Espera. ¿Cuánto nivel necesito en coraje? Ah, vale. Badas. Que supongo que será el último nivel o el siguiente. ¿Cómo voy de estado? Mínimo el siguiente nivel tiene que ser. O incluso dos más. Lo único que tengo es encanto para aburrir. Pero aún me falta subir al máximo nivel. Pero, ea. Esto... ¿A dónde voy? Ah, sí. Puedo ir con... Mulata no puedo ir con la mulata. Si está el chandalmán, la mulata no está. La mulata solamente está los días libres que no hay gimnasia. Si está el chandalmán es que hay gimnasia. Evidentemente. Puedo ir a ver a los abuelos. Puedo intentar secuestrar a la chiquilla. Hace mucho que no intento secuestrar a la chiquilla. Y es principio del fin de semana. Los padres se preocupan más los fines de semana. Que dicen, si la chiquilla no tenía que hacer nada. ¿Cómo es que llegaba tan tarde? Y entonces le mandamos la carga de rescate a los padres. Tu chiquilla está secuestrada. Ve, si queréis volver a verla, enviarme 10.000 yenes y una bolsa de caramelos. Consejo estudiantil. Creo que estaba por el piso inferior o algo. El tío engominado. Eh, puedo volver a ver. A ver si está el del consejo. Pero es que creo que está... No, pero es que si está, creo que me viene a dar por culo arriba también. Hace mucho que no está. ¿Será porque no he ido a hablar con él nunca que ya lo ha dado por imposible? Voy al consejo estudiantil. ¿Los socios de un link bajan si no los atienden? No, no bajan. Simplemente que no suben. Hoy habrá consejo estudiantil. Era en el otro edificio. Pero generalmente suben a tu piso para que no te tengas que pegar el pateo. Y ya está. Pero hasta el consejo estudiantil estaba por aquí en alguna parte. Biblioteca. Oficina del facultativo. Otro váter. ¿Dónde estaban estos? ¿Estaban arriba? Creo que estaban en mi mismo piso. Voy a ver mi piso. Tiene que estar en alguna parte. Clase 2. Eh... Aquí. Consejo estudiantil. Ya que tienes a Oberon... Anda, ¿puedo? Pues porque no ha salido Hitoshi a darme por saco. Creo que pensaba que salía a darme por saco. ¿Alguna vez lo he visto en el pasillo este dando por saco? Debe ser que como lo llevo mucho tiempo sin atender, dice... Pues pa' qué. Ya pasó de este tío. ¡Vamos adentro! Decides pasar algo de tiempo en el consejo estudiantil porque ya ni me acordaba que podía. El caso es no hablar con Chandelman nunca ni con el otro. Aunque Hitoshi... Hitoshi. Sale el consejo estudiantil. Hitoshi está hablando con un profesor. Vale, Hitoshi. Cuento contigo por nuestra... Por el bien de ambos. ¿Estás haciendo tratos así... A manos llenas? A las espaldas de la gente? Porque hay dos testigos. Te quiero decir. ¿Los matamos? Dame un 20% y los mato. 25. Pues es San... ¡Ey! ¿Qué quiere decir por el bien de ambos? ¿De qué está hablando? De nada. Por si acaso. ¿De cuánto estamos hablando? Solo quiere crear una... Un mejor ambiente escolar. Así que se ofreció a ayudarnos. Justo como pidió el presidente. Justo como la presidenta pidió que Poyce Skull se uniera al consejo estudiantil. Que todavía no he hecho nada para él, pero bueno. ¿Qué? No puede decir algo así sin el permiso de la presidenta. Está mirando a Hitoshi. Lo mato, jefe. ¿Qué ha pasado? Parar de luchar. ¿Qué ha pasado? O parar de pelear. Si hubiera ido a la reunión a lo mejor me hubiera enterado de qué estaba pasando, pero no, parece que sea el último que no tenga ni idea. Parece que no soy el único, quiero decir. Dejar de luchar. Qué malza. Dejar de pelear. Vaya paz. No sé decir nada, Poyce. He dicho que dejéis de pelear. ¿Estás sordo? ¿Quieres que te mate? Parece estar un poco enfadado. O parece estarse enfadando. Así que, ahora vas a espiar en el baño de los tíos. Tío, trata todo el mundo como sospechoso, incluso nosotros. ¿De qué estás hablando? Eres un sospechoso. Te mato, jefe. No exageres. Soy un miembro del comité disciplinario, no de la policía. Sin embargo, llevas con bastante orgullo la puñetera banda esa. Mira, tienes dos opciones. O ayudas y pruebas que eres digno de confianza. O lo niegas. O te niegas y aumentas la sospecha. Tenemos que enfrentarnos a un montón de mierda aquí. ¿Verdad, Poyce Skun? Poyce Skun cuenta contigo. Tu relación es más fuerte ahora. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién ha roto esa botella? No he permitido que nadie rompa una botella. No me entera de nada. Esto. Es que llegamos ya a la parte de que estaban fumando en los baños. Que alguien fumaba en los baños. Están haciendo un puñetero mundo. Y no hemos visto nada todavía. De lo de que hay alguien fumando en los baños. Y es que además me encanta. Porque si es esto de lo de fumar. Si no es esto de lo de fumar en los baños. Si no lo han dicho todavía. La movida que se están montando el Hidetoshi y compañía. Es que alguien ha fumado en los baños. Y están buscando pruebas para descubrir quién ha sido. ¿Cómo? Tonto el nabo. ¿Vas a hacer pruebas de ADN con la saliva? Ha pasado dos meses yo creo. Desde la vez que nos dijimos lo del baño. Y si le estás diciendo que ayude a investigar al tipo este de aquí. Porque sospechas de él. ¿Qué quieres que haga? O sea, no va a volver a fumar en los baños y ya está. Fin del problema. Tonto el nabo. Ay Dios. Van a esperar en los baños a ver si fuman. Pues claro que fuman. Es el instituto. Claro que fuman en los baños. No seáis mojigatos. Una más misteriosa. O que te crees que los grafitis estos de... De quemar la pared se hacen solos. Anda ahí, veste a la porra. El típico soy el mejor. Hecho ahí con... Quemando la madera de la pared para que se quede ahí oscurecido. De verdad. Qué pocas luces. Una más misteriosa en tu cabeza. Claro que están fumando, mamarracho. Y además la arcana del emperador sube. Voy a esperar el baño de los chicos porque fuman. O sea. ¿Y qué es que fumen? Son sus pulmones. Mientras fuman en el baño. Con la ventana abierta y ya está. ¡Ey! No me ignores. Mascota de los profesores. Sois el consejo estudiantil. Creo que no puedes a lo mejor azar mucho la voz diciendo eso. Señálate a ti mismo también cuando digas eso. Claro que me ha jodido a los profesores y sois lo peor. Eh... Persigue a Hidetoshi. Nosotros no hacemos nada al respecto. ¡Hola! Cuatro ojos. ¿Sabes qué podríamos hacer? Aumentar nuestra puñetera relación. Que el otro día quedé contigo y no hicimos nada. No es bueno para el consejo estudiantil que sus miembros se peleen así, ¿verdad? Será mejor que se lo diga la presidenta. Yo vivo con ella, se lo podría decir, pero paso. Decides irte a casa. Y no hablar de esto con Misuru para nada. Porque es absolutamente ridículo. Se va a descojonar. ¿Sabes que la estamos liando parda porque fuman en los baños? ¿Te lo puedes creer? Claro que fuman en los baños. Todo el mundo fuma en los baños. No lo has estado. Voy a salir un rato. Nos vemos después. ¿Vas a quedar con tu novio? Eh, va a quedar con su novio. Bueno, anda, mira. El de las gafas, pero todavía no tengo que hacer las misiones. Mañana lo consigo una estrella de navidad, nadie sabe por qué. Misuru, no te lo vas a creer. La estamos liando parda porque la gente fuma en los baños. Porque uno fumó una vez en los baños, que es que es más cachondo. Es una de las pocas indulgencias que el presidente tiene. Por favor, ignórales. Por cierto, estoy intentando hablar contigo sobre mi persona. ¿Qué le pasa? Es resistente a ataques de hielo y también tiene habilidades de hielo. Con ella no solo puedo hacer daño a nuestros enemigos, también les puedo congelar. Así que no dudes en pedirme que vaya a Tartarus. Vale, hay conversación más inútil. Pero bueno. ¿Tú qué te pasa? ¿Qué has hecho? ¿Estás fumando en los baños? Que te voy a Gietos y que venga y te muerda. Que tiene la rabia, creo. El ambiente aquí se está volviendo tan serio últimamente. Pensaba que podía relajar las cosas. Has estado contando chistes. Mal. Chico malo. Te vamos a pegar con un periódico enrollando el hocico para que te comportes. Porque no es natural esto ya. Así que hoy contaré mis 10 mejores chistes a todo el mundo. No te molestes. No queremos molestar. No queremos ser una molestia, Junpei. Pareces entusiasmado por la idea. Tío, ¿por qué ha venido? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué opinas? Sé que Kitsuki solo quiere entretenernos. Pero sus bromas son bastante tontas. No te pongas visca que viene una bucanada de aire y se te queda así luego la cara. ¿Qué debería hacer pues de Skun? Solamente ríete a sus bromas. Sé... No te mientas a ti misma. Actúa normal e intenta ignorarlo. No sé si ninguna de estas opciones es buena realmente. Así solo consigues que la siga contando. Y lo de ser... Lo de ser coherente contigo misma no sé exactamente qué vas a hacer. Actúa normal. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? O ignórale. Si lo ignora se pondrá a contar las más fuerte o algo porque pensará que no las oído o algo. ¿Quién sabe? ¿Qué le pongo? ¿Qué elijo? Ignórale. Ignoramos ahí un paper. No es lo mismo. Esta tiene gafas. Te sientes peor por ignorar a un tío con gafas. Eh. Ignórale. Ah, vale. Lo intentaré. Puedo elegir todas las opciones. No sé por qué. Pero vamos, queda igual. Honestamente esto creo que no tiene ninguna repercusión de ningún tipo. Y al baño ya he ido. Así que me voy al karaoke. Que os vayan zurciendo. ¿Qué haces con el móvil? ¿Puedo golizmear? Entiendo cómo se siente pero... Es tan triste que... Eh. Está igual. Triste en el sentido de... Ridículo. Hasta en ridículo más bien. Ah, claro. Se refiere a... Pero si ni siquiera estás cerca. ¿Cómo las has oído? Paulonia. Vamos al karaoke supongo. Es viernes, no puedo ir al karaoke. Voy a ver si hay algo interesante en el game Panic. Y antes de eso voy a intentar conseguir un Jack Frost. Aunque me gaste todos los cuartos, manita sea que es una misión que tengo que hacer. Sigamos otro rato así. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Aparte de que no consiga nada ni de coña. No he conseguido nada. No. ¡Ey! Lo he conseguido. Que le den. A ver qué juegos hay. Creo que puedo cumplir la misión ya. No hay nada. Casa del terror y todo eso aumenta el coraje. Podría aumentar el coraje pero cuesta 3.000. No merece la pena ni de coña. Tuso. Tenía la misión cogida. Por Dios, espero que sí. No la voy a haber cogido. Ya verás. No la tengo cogida la misión. Necesito volver a Tartarus para poder hacer las otras misiones. Que las tengo ya hechas pero no las tengo hechas. Eso es malo. ¿Puedo cancelar una? ¿Cuánto me cuesta? ¿Puedo hacer la de la... Esta? No. Puedo hacer la de la estrella de navidad pronto y luego hacer la otra. No pasa nada. Que no punda el pánico. Bien. Vamos a que le den por saco. Vamos a beber como en los viejos tiempos. Vamos a tomar un café. ¿Qué tal está el café? ¿Estupendo? Me encanta. Fantástico. No sabía que me han puesto un... Un guardia en la puerta de la escapade. Pero creo que no hace su función bien. Vuelves a tomarte un café tú solo como en los viejos tiempos. Sientes que la gente te mira. Es un efecto de que vienes solo aquí. Y hace mucho... Te echaban de menos ya los parroquianos de esto. Creo yo. Hasta hace no tarde vamos a estudiar un poquito. ¿Qué vamos a hacer? Estudiar un poco y luego ya a ver si eso me duermo. Tu nivel académico ha incrementado. Bla. Estudiar un poco y luego ya a ver si eso me duermo. No. No.